¡Hola chicos! Yo creo que este canal va a ser de solo retos para desintegrar mi hermoso cuerpecito tuve que poner la lámpara porque se hizo de noche y se está haciendo de noche y pues quiero que miren como destruyo este hermoso cuerpo de Dios como no tenía yo huevos en mi casa así que tuve que quitarme uno Vamos a empezar con este hermoso y asqueroso reto Bueno, ya estamos acá así que lo más recomendable sería quitarme la camisa ¡Oh por Dios! ¿Pero qué cuadros tengo? Hablamos de eso en otro momento y es que las veces que le he probado usar el flema a esta madre ¡Ay no no! Sin groserías sin groserías YouTube, perdóname y tiene cierto olor muy de escaso pero 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 un poco ¡Uy! Siento que voy a vomitar Yo creo que voy a agarrar la cámara Rocky Balboa lo hacía así que yo creo que va a ser algo sencillo Voy a quedar mirando la cámara para que no mire yo el puto huevo no mire yo el puto huevo lo tragué tantito y por traguitos es más horrible bueno pues hasta aquí el video de hoy bueno pues hasta aquí el video de hoy no sé cómo creen no todavía queda cierta porción fue pura pura flema o yema oh por dios y por qué estás descalzo oh pues porque porque me encanta estar descalzo oh por dios me paralicé un rato me paralicé un rato bueno chicos yo creo que lamentablemente este video no cumplió realmente su función pero pues que le hacemos dale like suscríbete comenta para más retos